Es muy triste, sin embargo una realidad De una mujer y su pareja necesitan otra oportunidad Nos están comunicando, palabras feas se dicen Nos están apreciando, sus hijos lloran cada noche Bondada en tu hogar, bondada en tu hogar Va a ser mi responsabilidad, solo para irse a ser mi primera prioridad No, 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 no Oígame, de qué sirve hacer tantas mis voces Considera tus hijos, dale todo lo que necesita Quieres ser un poco chuba, quiere hacer un cambio real Busca tu rabino y lo esperes un día más Bondada en tu hogar, bondada en tu hogar Vamos a parar el egoísmo Averigua lo que quiere tu esposo San Amor Con sillic德, go! Si me ha de对er la escuela de Dios Vez, se ven, los niños Do caer la escuela de Dios No, 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 no кам CR, en Dios Vi, ci se Discovery, prologue Tengo un embargo, mandada en tu hogar Que sí, para mi barbaridad No, 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 no Es ver Es ver Póngale en tu hogar Póngale en tu hogar Quieres darles a tus hijos educación Solo vayas tiene que ser tu preocupación Tu primera preocupación Se neema ish ve ishaz Achushachina vener Los agúes chokaltan Shehachatashbaroko Mesaleshimo Mi venim Oh Venim ser Ish 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 Y al fin, al fin lo que hay, al fin, al fin lo que hay es fuego y fuego y fuego. Y al fin, al fin, al fin, al fin lo que hay es fuego y fuego y fuego.